hola que tal amigos como están les habla videovicio bienvenidos sean a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión te enseñaré cómo hacer el desafío baila en el punto más alto y en el punto más bajo del mapa pues bien amigos para completar este desafío deberás bailar en el punto más alto y en el punto más bajo del mapa y aquí te voy a dejar las ubicaciones donde deberás bailar aquí tenemos la ubicación más alta que sería la ubicación del monte kai aquí llegamos y simplemente haces cualquier baile y tendríamos por completado el 50% de este desafío y de este otro lado tenemos la parte más baja del mapa de fortnite que sería nada más ni nada menos que la ubicación de castillo coral y aquí en este lugar igual que en la anterior ubicación también tendrás que bailar y de esta manera estarás completando este desafío y bien amigos si te ha ayudado este vídeo por favor no olvides dejar tu bailezo like y suscribirte con la campanita para que no te pierdas ninguno de estos desafíos de fortnite nos vemos en el próximo vídeo adiós